En entrevista exclusiva para Síntesis Televisión, el escritor Julio Patán, autor de la obra Conspiraciones, detalló el origen de dicha publicación literaria, así como su inspiración para lograr esta breve historia de la conquista del mundo por extraterrestres, judíos y masones, así como su excéntrico origen. En 2005, bueno casi en 2006, es la versión original de Conspiraciones, para una colección que era muy simpática, la verdad, de Paidós, en la que los autores eran invitados a escribir no de sus temas principales, te cuentas, si invitabas a un físico no iba a escribir de física, a lo mejor escribía de cocina, porque era aficionado a la cocina, o si invitabas a un crítico de cine a lo mejor hablaba de fútbol, por decirte algo, es decir, de lo que hablabas era de tus aficiones, no de tus temas centrales, y Laura me invitó, y yo dije, inicialmente para hacer un libro sobre mafias, que me gustaba el tema, y en ese momento dije, no, Conspiraciones. En este sentido, Patán agregó que con esta obra literaria tuvo una especie de lucidez, misma que tiempo atrás se había gestado por medio de la serie de televisión Los Expedientes Secretos X, la cual propició esta inquietud por las supuestas conspiraciones que existen en el planeta. Sobre todo me gustaba esa idea de que los extraterrestres estuvieran a punto de conquistarnos, me pareció una idea muy simpática, ese texto, digamos, como una casi toda la serie, que nos decía que había un grupo de extraterrestres escondidos desde hace mucho tiempo, y que pese a estar escondidos, eran hiperpoderosos y controlaban prácticamente todos los aspectos de la realidad. Lo que me gustaba a mí es que, a partir de una trama delirante de extraterrestres, lo que se empezaba a ver en la serie era la idea muy paranoica de que la realidad no es lo que nosotros pensamos que es la realidad, es decir, que vivimos en una especie de puesta en escena. Finalmente, el autor recalcó las diferencias que existen entre las teorías de las conspiraciones y las auténticas conspiraciones, como son un golpe de Estado o un fraude electoral, lo cual enriquece por mucho esta obra, ya que las conspiraciones tienen un objetivo limitado, que transcurren en un lapso de tiempo. En México hay una creciente tendencia, México ha sido un país como todos, propenso a las conspiraciones, ha habido fraudes electorales, no me refiero al de 2006 que no existió o al de 2012 que no existió, a pesar de López Obrador, pero ha habido fraudes electorales, como probablemente lo fue el del 88. En siglos pasados hubo levantamientos, intentos de golpes de Estado, etc. Es decir, somos un país con conspiraciones, pero somos crecientemente un país que tiende a interpretarse y a interpretar su realidad, es decir, a convertirse en sus propios extraterrestres, como dijiste muy bien, a partir de conspiracionismos. Con imágenes de Marco Galán e información de Reymundo Bartolano, para Sintesis Televisión, Marco Santa Ana. ¡Gracias!